Hoy se están movilizando en muchas partes del mundo, pero sobre todo en hermana isla de Cuba, mujeres y hombres que reclaman vivir en libertad. Son más de 62 años sufriendo los rigores de esa tiranía, como la que también opera en Venezuela o como la que oprime a millones de nicaragüenses. Los problemas de Cuba y los sufrimientos de los cubanos son también los padecimientos de quienes vivimos procurando rescatar la democracia y la libertad en Venezuela, o de los que ahora acusan los embates de esa tiranía que oprime a los nicaragüenses. Por eso es hora de luchar, todos para uno y uno para todos. Estamos con ustedes, hermanos de Cuba. Arriba la libertad. Arriba la libertad.